Hola y bienvenidos otra vez a ZUMO GAMEROS Me presentaré como siempre, soy ZUMO Soy ZUMO en un nuevo juego llamado Black... Ah, ya no me acuerdo del juego Bueno, es otro free to play que os traigo al canal Ah, me mataron Me lo descargué hace un tiempo y me gustó Es una mezcla tipo de Call of Duty Muy parecido Y bueno, me gustó En su día después lo dejé porque Era como todo de los Call of Duty Al final te aburres Y no sabes Y al final pues esto, no sabes Uh, que mancada Bueno, he empezado Ahora esta partita Es la primera Así que... Bueno... Podéis... A disfrutar Buah, primera eliminación Vamos Y... Ahí viene Vale, vale Ah... Uhhh... Chaval... Qué mal... 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 Muy... Vamos... Eh... Ahora miraré cuando termine esto en... 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 El... En... 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 que había hecho con el modem no estaba en hd y lo voy a mirar cuando esto qué chungo ahora me matarán joder, mira tercero chaval, joder eh bueno, que decir de este juego, lo de siempre, cualquier Call of Duty sin más oh dios one man joder, que buena granada chaval madre mía he salido el aire de 10 minutos o una cosa por así no lo sabía bueno, fue rápido el tucado es un juego muy wow, pensaba que era algo mal es un juego muy rápido también se pueden coger armas del suelo que ya es algo que me ha gustado wow chaval, que brazo mira wow chaval, que mire más rápido esto es oh dios charcoal uf, chaval uf, chaval madre mía uy por favor mira algo Me da algo. Cómo flope ya me dijo. Joder mía. Qué locura. Dao. Sí, también hay mecas. Chaval. Madre mía. Bueno, ya hemos perdido la partida. Porque cuando tienen un meca ya es imposible. A ver, ya es imposible. Bueno, al ser un tipo con los vientos, la gente también campea. Así que... Bueno, vamos a ver si al menos conseguimos hacer algo. No me gusta. No me gusta ir solo en este juego. Oh dios. Dios. Lol. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Por dónde? Oh, chaval. Ah, vale. Ya tiene algún hack. Bueno. Dos minutos faltan. Qué bien. Qué alegría, por favor. Madre mía. Madre mía. Vamos. Por favor. Ay, chaval. Bueno, porque he empezado. Porque he empezado. Pues si no... Lol. Bueno. Madre mía, chaval. Oh. Bueno. Madre mía, chaval. Aquí acaba la partida. Que hemos perdido. Aunque hayamos perdido. Bueno, no está mal para coger experiencia. Y si os gusta el juego comentarlo. Suscribiros si no lo está. Dadle a like y comentar. Porque estoy viendo que estoy teniendo bastantes necesitas. Pero ningún suscriptor. Porque solo tengo uno. Y necesito que os suscribáis uno. Para... Para ganar dinero. No solamente... Sino que... Pues ya esto. Pues... Porque me gusta. Que... Que la gente... Pues vea mis vídeos y etc. Bueno, con esto me despido. Así que... Adiós. Hasta la próxima.